bienvenidas bienvenidos a mi canal de youtube esta semana ya es que es la última del mes de marzo un mes de marzo que ha estado lleno de muchísimos cambios y la primavera que es que cuando empieza la primavera yo es que me lleno de fuerza yo soy como la naturaleza a vosotros nos pasa eso que de pronto empiezan las ilusiones a florecer las ideas todo luego a lo mejor las ilusiones que yo tengo no se cumplen pero la anticipa la ilusión no me digáis que no es bonito es que si no soñamos a ver qué vamos a hacer es que a ver hay que dar algún matiz a la vida yo esta semana os sugiero el color rosa os sugiero el color rosa me gusta porque es un color andrógeno antes decía ese color de las nenas de los nenes pues ahora es el color de quien le da la gana es un color radiante poderoso que evoca evocar romanticismo evocar ternura pero lo más importante es que este color rosa nos ayuda a enfrentar conflictos a suavizarlos es la mezcla del rojo y del blanco la pasión del rojo se atempera con la calma y la serenidad del color blanco si queremos llenar nuestra vida de un color pues tranquilizador por lo menos esta semana vamos a apostar por el color rosa además es un color que favorece mucho si no lo queréis llevar en ropa pues en en las uñas un hilito rosa para lo que queráis si es para que el color os de esa serenidad el que la necesite el que quiera pasión ya sabéis rojo puro rojo rojo vamos a ver qué pasa en el cosmos que hay una danza cósmica porque el día 25 el planeta de la acción marte ingresa en el sentimental signo de cáncer y bajo su influencia va a ser difícil que no nos dejemos llevar por nuestras emociones vamos a estar con las emociones al rojo el mes de marzo finaliza con una luna creciendo preciosa y el día 29 va a alcanzar la fase de cuarto creciente en el signo de cáncer en el signo de su regente su energía nos transmite mucha vitalidad y nos anima a ponernos en marcha para conseguir esas cosas que anhelamos tanto y que todavía no se habían cumplido y dónde está menos el planeta del amor pues está en el signo de tauro y nos invita a disfrutar de los placeres de la vida y vamos a estar muy hedonistas y los signos de tierra tauro virgo y capricornio para ser los más seductores del cosmos porque van a tener una sensualidad y una magia que los va a hacer muy muy especiales el planeta júpiter está en el signo de aries y los signos de fuego serán como un talismán y no sólo tendrán suerte ellos sino que darán suerte también a los que les rodean así que aries la de sagitario van a repartir suerte a diestro y siniestro bueno voy a empezar con el horóscopo y os digo lo de siempre los signos que están en las últimas posiciones son los signos que están un poquito y bajo de energía así que todos nosotros le tenemos que echar una manita no esos son los signos que están más debilitados esta semana pues tu tauro estás un poquitín bajo ella no sé por qué porque tienes el planeta del amor que además es tu regente porque tu regente es Venus el que te protege desde desde el momento de tu nacimiento lo tienes ahora mismo transitando por tus signos y entonces la suerte te va a sonreír en el amor sobre todo pero es que debes estar atento porque puedes despertar envidias por eso te pongo ahí en esa posición te vendría bien pues una ramita de laurel una ramita de romero un cuarzo blanco y aprovecha la energía de acción que te transmite el cuarto creciente de la luna y defiende tus intereses con uñas y dientes a ver acuario es posible que tengas que afrontar situaciones un poquito complicadas verdad sí pero tú te vas a sentir muy orgulloso de ti mismo porque lo vas a superar absolutamente todo y además tú solito sin ayuda de nadie si algo de tu vida amorosa no te satisface ahora es el momento de tomar decisiones para que las cosas no sigan como hasta ahora que tú puedas ser completamente feliz hay sagitario que puedes vivir momentos agridulces eso pasa muchas veces en la vida pero vas a mostrar una gran fortaleza interior que la tienes y te vas a enfrentar a los retos con el convencimiento de que vas a salir vencedor y esa es la actitud es posible que resuelvas un asunto sentimental que tendrás que poner mucho de tu parte cuidadito cuidadito con los reproches porque sabes qué pasa que no te van a aportar nada no te van a escuchar siquiera a ver los signos que deben estar alerta escorpio el comportamiento de alguien cercano te ha podido entristecer verdad pero no dejes que te desborde las emociones y aleja de tu mente los pensamientos negativos porque todo lo que comiences estos días va a estar muy favorecido y gracias al cuarto creciente de la luna se pueden consolidar cosas que tenías ahí en el aire ahí en el lugar mágico aries muchísimas felicidades es que estás en ese lugar mágico porque tienes al sol a júpiter y a mercurio en tu signo y con esa poderosa energía astral tan maravillosa vas a tener una mentalidad ganadora días propicios mira para enamorarte para renovar tus ilusiones para dejarte llevar por esa pasión que siempre 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 pones en todo aries cáncer el cuarto creciente de la luna va a tener lugar en tu signo el día 29 y te aporta una vitalidad exultante que te hará fuerte por dentro y por fuera así me gusta hay otra cosa el día 25 el planeta marte ingresa en tu signo te va a llenar de vitalidad de energía de fuerza de empeño de todo que quieres algo pues no vas a parar hasta conseguirlo capricornio deja de esperar a que las cosas pasen y empieza tú a tomar la iniciativa que es lo que siempre haces verás como todo avanza y lo que te interesa empieza a moverse ahora mismo tienes muy buenos aspectos de venus el planeta del amor y potencian tu seducción y sobre todo te empujan a afrontar la vida con mucha alegría así que venga una sonrisita es un buen momento para superar diferencias y sobre todo evitar conflictos con el entorno que no que te quitan la energía y a quién le sonríe la suerte a ti leo porque estás recibiendo una fabulosa energía astral que hace que estés chispeante ingenioso y sobre todo muy afortunado el día 31 el último día del mes la luna en tu signo puede traerte alguna oportunidad que te sitúe donde siempre has querido estar y un problema que te estaba alterando se puede resolver antes de lo que tú crees ya lo verás geminis tienes a la luna en tu signo los días 26 y 27 son tus días mágicos en los que todo se va a poner a tu favor y bajo el influjo del cuarto creciente de la luna es un buen momento para consolidar proyectos relaciones y sobre todo para que puedas superar las dificultades pero con muchísimo ingenio hay pueden llegar novedades muy agradables a tu vida ya lo verás virgo vienen nuevos estímulos que te van a ilusionar y sobre todo te van a hacer ver la vida con muchísimo optimismo y con mucha alegría ahora vas a poder darle como otro enfoque algo que te estaba preocupando sobre todo encontrar soluciones con venus el planeta del amor muy bien aspectado es un buen momento para iniciar una relación sentimental y sentir que todo es posible haz que ya tienes una no te preocupes le puedes dar un cambio pero mejor bueno tengo que poner cara de circunstancias porque yo no puedo soportar que mi queridísimo piscis esté ahí que se asuste no 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 aunque tengas la sensación mi queridísimo piscis de que todo se pone en tu contra no dejes que el miedo o tu imaginación te jueguen malas pasadas y desecha de tu mente pensamientos negativos que te están condicionando una actitud positiva que es la que vas a tener porque la luna en cuarto creciente te va a ayudar va a dejar malos rollos y te hará mucho más feliz así que hace el esfuerzo y verás cómo te sientes mejor y el mejor signo de la semana tú libras aprovecha la protección que ahora te brinda el cosmos y atrévete con todo porque la suerte te va a sonreír te vas a sentir fortalecido fortalecida lleno de energía y pueden llegar novedades muy positivas sobre todo en el trabajo vas a estar muy sociable y vas a vivir días de pleno disfrute que dentro de nada ya estamos en semana santa con una luna llena maravillosa con un ritual precioso que os voy a decir pues que tengáis una semana maravillosa un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo